¡Bienvenidos sean todos al magnífico Jaspin Hotel! Noto a varios emocionados por alcanzar la... ...redención. Pero antes de que sigan su inútil sueño de mejora para dejar este inmundo pozo, ¿qué les parece si jugamos un juego de cartas? Reglas fáciles, premios variados es lo que puedo ofrecer. ¡No se preocupen! No soy de los tramposos. Entraste a mi juego infernal, mira bien tus barajas, antes de siquiera quererme engañar. No creas que has ganado todavía, nadie puede engañar y escapar a su destino final. Miserables almas intentando el cielo escalar, pobres pecadores sin piedad de su anterior pecar. Miserables almas intentando a la cima llegar, ya nunca podrán escapar. A juzgar por sus expresiones noto que mis reglas no han sido claras. Tranquilos, se las explicaré. Aquí no hay redención, el destino ya nos atrapó. Intenta un movimiento, hacerse a Muji, no tila la vez. Vamos amigo, te debes rendir, no podrás volver tu vida a vivir. Es inútil intentarlo justo ahora, si quieres intentarlo. Todos en mi juego ahora están, pero cuenta aún no se puede dar. Y cuando es tarde no puedes hacer ya nada. Miserables almas intentarlo. Entraste a mi juego infernal, mira bien tus barajas. Antes de siquiera quererme engañar. Veo que aún lo quieres intentar, tu determinación te hace ver tan idiota. Miserables almas intentando el cielo escalar, pobres pecadores sin piedad de su anterior pecar. Miserables almas intentando a la cima llegar, ya nunca podrán escapar. ¿Qué pasa? ¿Olvidaron las reglas? Tranquilos, se las recuerdo. Aquí no hay redención, el destino ya nos atrapó. Intenta un movimiento, hacerse a Muji, no tila la vez. ¿Qué pasa amigo? ¿No quieres levantarte? Pues vaya lástima, tú te lo buscaste. Intenta salir de la llama de la muerte y hasta tarde, pues te persiguen. No hay nada, ríndete de una vez ya. ¡Oh, volvemos a empezar! ¡Gracias!